Entre Broma y Broma Todo esto, ahí van Nada mejor que partir este programa junto a un rico y calentito Marley Coffee 100% orgánico Pueden encontrar sus distintas variedades en www.marleycoffee.cl Y ingresar el código entre Broma y Broma y poder tener un rico descuento Marley Coffee, un café para todos Y junto a nosotros Casa Renovatio Óptica con atención personalizada reserva tu hora y podrás recibir un servicio integral Evaluación oftalmológica y asesoría estética según el rostro Técnicas en cristales según receta Casa Renovatio cuenta con su marca propia Con modelos únicos y exclusivos Con una ubicación privilegiada en el casco histórico de la ciudad Encuéntralos en Instagram como Arroba, óptica, guión, bajo, renovatio Casa Renovatio Pioneros en asesoría estética Agradecer a los amigos de La Durma que están con nosotros Ellos te pueden ayudar en todo tu proyecto Desde la idea chiquitita hasta una idea más grande Muebles, objetos de decoración Lo que queráis El tamaño aquí no importa Ejale Puedes buscarlo además en Instagram como Arroba La Durma La Durma Tu ambiente a la medida Y esos fueron nuestros queridos piciadores Que siempre con nosotros ¿Y usted se preguntará por qué estoy vestido así? ¿Porque me retaron? No Porque hoy día tengo un invitado estelar Y además era muy característico que él hacía esta cosa así Así que fuerte el aplauso para el señor Nicolás Larrey Y además te retaron Y además No, más que retarme Tenías alpiciador y viniste en caso de un señor Más que retarme No, más que retarme Me han ido con estímulos positivos Como que en vez de retarme Cada vez que yo he venido con una cosita nueva Oye, la corbata viene Coimeando Claro ¿Y qué fue del niño rebelde que yo conocí indomable? ¿Te has ido cebando con el...? ¿Qué es del niño pinochetista que conocí? Ese ya murió ¿El niño poeta que llevamos dentro todos? Sí Sí Para cerrar Porque aquí está rodeado de huevos azules No De mierda hueón Que no te permiten Esa ráfaga Facha ¿Saben que tenés un ráfago facho? De repente no es que te hagan No lo sabe tu público No, estoy cagando Perdón No, si todos acá tienen algo facho Pero se les sale cuando están curados Pero ahora están piolas Sí ¿Y tú? ¿Qué pasó contigo? Primera pregunta ¿Apruebo o rechazo? Mirá Todos los días cambio de opinión Entonces Hay un grupo que se llama Los indecisos ¿Cachai? ¿Ya? Y yo Primero estuve con Mirko Macari Tres años ¿Cachai? El lavado cerebro ¿Qué era? Este niño de derecha Con ideas capitalistas Mansillada por ese anarca Por esa voz Le compré todo Pero Nicolás Entonces le compré todo Pero las fuerzas Del facherío Que me rodea Mi mamá Puta volví El rechazo Pero Bianchi Que estoy con Bianchi Dos veces a la semana Se le abre el ojo Las narices Un verdadero cordón Umbilical Con la convención Puta me empieza a convencer Pero Pertenezco a un grupo Que es el grupo cambiante Cambio de opinión Todos los días Esta noche era del Del apruebo Y hoy día Nulo Pero escuché a Un muchacho Que se llama Arboe ¿Ya? Hermógenes Arboe No, no sé cómo se llama Arboe ¿Felipe Arboe? Arboe Felipe Y entonces que dijo Algo que me hizo sentido Entonces estoy en el rechazo Ahora Porque en el fondo El voto Le va a dar Un poder A una Yo me imagino A Giorgio A Stingo ¿Ya? Y se me activa Ese pavor De la gente derecha Me van a quitar mi casa Me van a echar Así que Estoy en el rechazo Bueno y eso fue la entrevista De Nicolás Larrea Gracias Vamos entonces Vamos a conocer ahora Luis Una faceta íntima de él No, está bien Y lloras por las noches Yo respeto todo compadre Pero ¿Por qué Erís hueón así? ¿Por qué? Oye ¿Por qué está ahí así? Yo creo que Esta es la madre De las batallas Digamos La prueba Yo toco echar Que soy de derecha Pero voté por Marco Enrique Ominami Una hueva muy rara Pero que uno se iba Con el candidato Pero ahora Esta Esta efervescencia Nos hace ponernos ¿En qué bando estás? Sí Te hace elegir Entonces Dices No Si yo soy A mí me gusta el capitalismo He tomado ideas de izquierda Soy un buen colaborador No soy Un facho culiado No soy Eso es la cuña Se puede garabatear ¿Se puede garabatear? ¿Se puede garabatear? Sí Entonces Pero Pero mi naturaleza Es más de derecha Entonces Para poner la rayita La pongo en el bando de acá Pero es divertido Porque Los auspiciadores Me presionan No No Tú te decías Ya soy de derecha Pero comparado con tu mamá Tú eres No Claro Es que mi mamá Mi mamá se quedó allá En el muro Hablando de noche Una cosa así Increíble Pero mamá Entonces me dijo Si sale Boric Yo me voy ¿Por qué mamá? Porque no voy a vivir En un país comunista Eso fue el 11 de marzo Claro Estamos a 11 de agosto Y todavía no se va Y digo Mamá No Si sale el apruebo Yo me voy ¿Por qué? Porque no voy a vivir En un país comunista Y después Todos reculen Sí Pero tengo una Una esperanza Ya pero la vamos a aplacar Sí ¿Tú crees que va a ganar En la polio? No sé Pero la respuesta está dura Está dura Sí, no sé No sé quién va a ir a ganar ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué está dando? Por culpa de Stingo Si eso es ¿Puedes decir que Stingo? Claro Yo creo que Stingo Y unos amigos de ustedes Aquí todos estos que me pelaban A mí Ustedes pertenecen Para mí es un honor Estar aquí En este asiento Han estado todos Bienenigos Pero La gente sabe Que trabajamos juntos Yo quiero contar Sí Porque trabajamos en Big Radio Una época oscura Del humor chileno Y siento que Claro Y todos ellos Eran Me odiaban Me pintaron una fama La raíz en un coche Yo era un corderito No Lo que pasa es que era ahí el jefe Entonces nos odiábamos Ser amigo el jefe Lógico Y Tengo un auspiciador nuevo Y se llama Y dentro de Tú llamabas Como que tú llamabas Tú despedías a las personas No Dice así el mensaje Me están enfocando ¿O no? Pero perdón que aprovecho Porque todo en mi vida Es canje Vota a prueba Sería una gran campaña Claro Claro Está buena Perdón Te interrumpí No habías tenido Un hueón que interrumpiera No No Está bien Si me imaginé Que iba a ser así ¿Cómo entraste tú a la tele? Yo me acuerdo de Yo te veía En Chile Today Ese es el recuerdo Más antiguo que tengo De ti Mira Estrictamente Estrictamente Yo era un niño De nueve años Y existía un programa Ninguno de ustedes Había nacido Ustedes son centenios Se llamaba Familia en Familia Familia en Familia 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 como las notas Animaba Benjamín Maquena Canal 13 ¿Benjamín Maquena? Animaba Es como Benjamín Vicuña Competían Dos familias cantando Y había una familia invitada A cantar Claro Entonces la familia Del Pollo Fuente Era la invitada Y competía la familia Berríos con los Ramírez Ya Y cantaba el canto Una hueá Que tú te morís Si me encuentran A mi mamón Mira ahí Diez segundos Y estaréis vomitando 74 Y uno de los capítulos Llevan de invitado Tu mamá feliz Oye Claro Mi mamá Tu presidente Allende La tuvieron contra el suelo Así Entonces Pinchéla salvó Entonces Mi mamá me hizo lo mismo Oye Entonces En Familia Invitaban Al Mago Larraín Mi padre Con su familia Y nos hacen hacer A cada uno Magia Y yo hago magia Un domingo en la noche Al otro día Llego al colegio Con nueve años Esa es la cosa ¿Tú has acompañado A tu papá En las grabaciones? No, no, no Era muy chico Y de ahí Hasta el año 87 En que vamos a martes 13 Felipe Izquierdo Fernando Larraín Y este pechito Que yo me cambiaba el nombre Porque trabajaba en empresas Me llamaba Rayo Entonces No se rían Por favor No es parte de la rutina Esta huevada Entonces tocamos El 87 El 87 Es la entrada A la tele Fresco natural Después el porte Fresco natural Después el porte Empezó a salir Y así el 87 Siéntete mal Pero Yo soy Qué fuerte Pero ahí me acuerdo Me acuerdo mucho Del humor político Cuando éramos chicos Porque Bueno, yo no vi Blancera Porque era de verdad Muy chico Pero sí Después uno veía Chile Today Y que se hacían Estas cuestiones Que uno era muy rara Porque me decía Yo no tenía TV Cable Entonces No había esta como Influencia argentina De otros países Era como Había que conformarse Con eso Había que ver lo que había No, pero lo digo Con cariño Que yo me reía mucho Además Cuando era un niño Claro Y después Se cusé Y toda la cuestión Claro Pero ahí era Como un humor contestatario Porque estaba de gobierno La concerta Claro Estaba en el canal De Ricardo Claro Hacía un seco Pero fíjate Que Ricardo Claro En la figura De Alfredo Escobar No era el cartuchón Censurador Que uno se hubiera imaginado En temas de pegarle A lo que fuera A los Cura A los Milicos Era Alfredo Escobar Y decía Y a Nicolás Digan lo que quieran Pero con buen gusto Claro No el garabato No la pachotada Entonces Claro Era Ricardo Claro En épocas de la concerta Aparentemente Éramos más fachos Pero Bianchi Era el mismo zurdo Toda la vida Es que por eso Iván era zurdo Claro Y Maquina Era un acomodado En el primer secucé ¿Cachai? Sí En el primer secucé Entonces Y estos argentinos Eran bien zurdos O sea Le pegábamos a todo el mundo Sí Es que yo cuando chico Uno no ve mucho La sutileza Uno ve que le pegaban palos A todos Y uno se reía además Porque era como La gracia Era como el único programa Que iba y le decía A los huevos Me están censurando Un auspiciador que pagó Qué bueno Claro, claro Exactamente Y en un momento Tú como que dejaste la tele Me acuerdo Como que Te dejaste Como que En el fondo Se acaba secucé Año 2011 Año de las manifestaciones Estudiantiles De ustedes Sí Churros de mierda Y Pero son todos ministros Y en el fondo Ahí había que Para seguir en la tele Como que había que agachar El mollo Y chupar corneta Y yo dije Odio esta hueva Odio el matinal No voy a estar Con la huevita De la tombolita Y la hueva La tombolini Esperate Nunca fui muy Inteligente Muy estratégico ¿Cachai? Como que Yo creo que Si hoy día Miro para atrás Hubiera agachado el moño Hubiera asoado un poco loma De que lomo Hubiera seguido En un programa en la tele Claro Yo te estoy contando Todo lo que yo vi Desde cabro chico En mi casa Yo no Yo veía que Chile Today Tenía una nueva temporada Y tú no estabas Claro ¿Por qué? Porque me vine a preparar Secucé Entonces Luis Venega Que era El socio de Secucé Me dice Bueno No podía estar en los dos En Chile Today Y Felipe Izquierdo Dijo La mía Hago mi programa Con Fernando No, no es que lo hizo Pero toma un rol De líder Que yo tenía Yo más que Conductor de tele Soy productor Soy ofendedor Entonces yo iba adelante Empujada la weá El motor Entonces Me invitan de Secucé Y le digo Fernando Felipe Se va a hacer Secucé en Chile Y tengo que dedicarme La weá Ya no Vamos Y José Miguel Sánchez Mega le dice a Felipe Hagan Secucé Y hacer un Chile Today Fernando con Felipe En un momento dado Tan excitado el mega Me dice Weón Haz las dos weá Métete ahora En Chile Today Y yo la necesidad de plata Siempre he tenido deuda Todas mis vidas Y weón Me muestran un billete Pero pesado Y voy donde Luis venía Y le digo Weón Voy a hacer Secucé Perdón Voy a hacer Chile Today Y mientras preparamos Secucé Y dice No Y se pone el choro conmigo Y no Dije no Ya Porque eran mundos Totalmente Secucé era cool Era una weá Nosotros con Fernando Y con Felipe Nunca hemos sido cool Siempre una weá extraña Secusé tenía todo esto de que era cool De verdad que era cool Entonces yo no me podía mezclar con esta gente Que era mi hermano Y Fernando Esto es un chiste No vayan a sacar la cuña Weón Siempre he ido Pero tranquilízate Tengo una paranoia Tengo una paranoia Mira lo que le pasó a Giorgio Oye no Acá somos todos Todos buena gente Todos buena gente ¿Qué te estás diciendo? Ah Entonces Secucé Por Secucé No hago Chile Today Y después Secucé Sufrió la primera caída de Bianchi ¿Cierto? Que fue Bianchi primero Bianchi el primero Que se lo llevan a Chile El año A fin del 2003 Habíamos hecho dos temporadas Sí Y después Entra Feito Lo subimos al piso Con Feito y Maquena Y Maquena choca Al siguiente año Y subimos a Iván Guerrero Al piso Como se llama Claro Ustedes subieron a Feito Entonces Somos los culpables de cargo De esto No, no, no Yo De todos los cabros Que trabajaron en Secucé ¿Cuál es el que mejor te caía? No, Guerrero Yo creo que él No era por excelencia Ya Ese hueón era Humor Con intelecto heavy Ya Había un director de secucía Que decía Yo consumo Iván Guerrero No, que Iván era muy Tenía mucha onda Lo que él hacía Yo creo que él representa Pero Feito Fue un notero internacional El peluzón por excelencia mundial Fue Feito después del primer año Se lo querían llevar a España Argentina Todos se volvieron locos ¿Y por qué no se lo llevaron? Porque lo agarró de manager Porque lo agarró Salaquet Ah ¿El alcalde? ¿El exalcalde? Era manager de Feito Me estáis hueiando Me estáis hueiando Golpe Sí Era manager de Feito Y Feito hueón No hueón Era muy simpático Está bien Pero claro Pero incluso Feito No se veía No vamos a hablar de Feito Es porque está de moda Ahora en su nuevo programa Sí, porque está con su programa Y toda la cuestión ¿Tiene celo y pica? ¿Quieres animar en un programa Estar en la palestra todos los días? No, para nada De hecho yo no lo he visto nunca Porque es como tener dos monos ahí Poner los extremos Que además no representan La realidad de Chile Qué tímico Nunca lo he visto Está todo el día con la No, de verdad nunca lo he visto Porque me enojo con los hueones No, es que es una performance Es claro Y hay como, no sé En verdad si me invitan voy Pero no No, pero Sí Pero no ¿En qué lado te sentarías? No, yo creo que en el lado De la prueba Pero me reiría De lo, no sé Porque también Hay que reírse Yo estoy de la idea No, pero yo me alegro por Feito Porque había hecho harta huevada Y aquí está como Coco en Aguatidio O sea lo veo Que este hueón Está feliz Está feliz Yo me acuerdo Gonzalo Feito Cuando estaba CQC Arrilla Y después dijeron Weón Este es el mejor animador Lo vamos a poner a animar Un reality Es mega Weón Batalla de bares Y le fue como la callada Es que la tele es muy así Weón Me acuerdo que puso Animar una vez a Valero ¿Verdad que Valero? Valero Valero no sabía hablar Hola, estamos aquí En un programa Esa hueá de la tele Que se vuelve loca Sí, agarraron un personaje Y se Cualquier cosa ¿Y en qué momento Te diste cuenta De que La cosa ya por la tele Que no era lo tuyo No, no, no Que el internet Si iba hasta Mira Yo Cuando termina CQC Igual Siempre Después de CQC Hasta Chile Nunca eran de la tele Estábamos ahí Pero nosotros No nos mezclamos Mucho con la callada CQC también CQC Era una isla Es que esa era la gracia De que ustedes Supuestamente debieran Tener como cierta Libertad Para poder Realizar a todos Entonces cuando se acaba CQC En cambio ahora CQC ¿Se nota dónde son? Entonces claro CQC Se acaba Y yo Dije Que voy a chupar Cornetas a los matinales Forget it Olvídalo Entonces La chupo por estelares No, claro Claro Si me pagan Voy Pero me Entonces empecé a hacer El docurreality De mi vida en el cable Lo vi Entonces Ahí me sentía yo Fuera del sistema Claro O sea, claramente Que se muestra Metiendo el dedo en el orto Es verdad Que te hicieron El examen de próstata Poca gente hizo Puta ¿Y cómo te la próstata? Como el hoyo Vengo saliendo De una infección urinaria Que te morí Lo que quiera Tení Lucho 35 Bueno Yo tengo 57 Hay que revisarse La próstata A los mayores 40 Yo sé que no es El segmento aquí Lo que están viendo Pero No, pero no son igual Una infección urinaria Olvídate lo que es No podía O sea, no dormía Porque cada 15 minutos Ganas de hacer Y no sale la weá Y Y eso es por la próstata Puta, por la próstata Se te inflama Sí, pero mal Entonces Me salvó la vida Un doctor Hace a Dios Me dio unos remedios Y pude venir O sea Era la semana basada No era podido venir Oh, pero está ahí mejor No, sí Entonces eso Pero No, y ahora me la tengo que revisar Pero no me la he revisado Hagámoslo Hagámoslo Lo que pasa Que hay un proctólogo acá Porque bueno Meter el dedito Pero creo que ya no se mete Parece que vas con un examen de sangre No, es el antígeno Pero no hay No hay como el dedo El dedo ve bien Si la cosa Y tú No, por la segunda opinión No, claro, claro No Hay que estar ahí Así que No La próstata ¿Cómo se llama la próstata? Estábamos hablando de Gonzalo Feito Lo moché del docurreality El docurreality El docurreality Oye Eh ¿Muevo? Pero curiosamente Estábamos hablando de Feito Cuando en realidad El que siempre da más harto Que hablar Es el otro El El cuchillo Claro Perfeo no hablar Porque Yo hablo Y él te responde No, me llaman No, no es más de mí Qué onda Qué onda Entonces Ya, mejor Paso Mejor Porque para que no llegue aquí Tampoco es lo mismo ¿Y en qué momento? El estándar Cuando Bueno, empezó a salir el estándar Me imagino que Yo lo voy a contar Tenemos tiempo, ¿no? Cortito, cortito Si el que andaba apurado era tú Déjame contarte Siempre las presentaciones Desde que ustedes se grababan en Argentina Año 2010 Terremoto en Chile Estábamos grabando con Feito Y con Guerrero La presentación en Argentina La presentación Ah, esa hueá Cuando salían arriba Y los delfines Claro, esa hueá bien cool Que invertía mucho Que el dueño se crucé Y traía a los de Brasil Y a los de Argentina Entonces Graban los chilenitos Claro Graban la misma escena Para los tres países Estábamos ahí En terremoto en Chile La cagada Quedamos encerrados Estaban los brasileros Los tres conductores brasileros Y más que Nicolás Esperando así en el backstage Uy, usted tiene que hacer Estándar ¿Qué, güey? Estándar Toda la gente dice José Brasil hace estándar Lleguen a los estadios Ganan mucho dinero ¡Qué, güey! Estándar, güey ¿Qué es el estándar? Me lo mete Marcelo Taz Que es el pelado conductor Y me empieza a investigar Acá la hueá Me mete el bichito Pero nunca mezquí mucho Pero el ego de uno, güey Yo me lo empiezo a creer Se me acerca primero que todos Rodrigo Bastías Y me dice Una mezcla rara Entre un hueón ejecutivo Vendedor Y tenía algo de circense Hagamos una obra de teatro Los dos Y me escribí un guión, güey Que era muy grosero Una hueá que yo no Una cosa que era Un humor Lo leí No No Viene Araujo Pablo Araujo Pablo Araujo Guionista Seguce Me dice Hueón Yo hice una hueá Con 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 Y me escribí Y me escribí un texto Para mí Para hacer Estándar Con 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 Un Uruguayo Chileno Y era Seguce Era el Che La Bajada Y dije Hueón No 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 Puedo Hacer Esto O sea Número O sea Número Tres Yo Debo Ser Bueno Para Esta Huea Yo Siempre Me creí El mejor Animador De Chile Exclusivo Para Este Programa No lo Digan Ahí Pero Yo soy Animador Buenas Noche Presento El cantante Pero Esta Huea Es tan Mirada El Brasilero Me había Medido El Bicho Coco Legrán Con quien había tenido Una pelea De la puta madre Insultándonos Pero en backstage Nunca ¿Tú? Coco Legrán Coco Legrán Dije alguna brutalidad De estas que digo En estos programas Se enojó Como Coco Legrán Y Coco Legrán Me dice No Ven a verme Hueón Y tuve una reunión Con él De dos horas Y él me da Como las bases Me dice Hueón Parte en un café chico Escribe tú Todas Todas ideas Y él me hace Un estándar Que tenía Los extraterrestres Hueón Y le agarré Un respeto A la hueá Dije Conches madre Esta hueá Igual el estándar Se llama estándar Hace rato Pero en Chile Como que llegó Pareciera Como con el club De la comedia Pero antes Existía la figura Como de café con ser De café con ser Que igual era Como un humorista Conversando Un poquito más De producción Por decirlo Más que el micrófono solo Y no era tanto Oye trucuradito A la iglesia No era un chiste Era como Hablando de Era una historia Entonces de ahí A mí Coco Legrán En que me motivó Le agarré un respeto Dije Esto no lo hace cualquiera Claro Y estaba Y estaba Y estaba Hasta que me llama Marcelo Soto Marcelo Soto Es el segundo De a bordo De CQC Estaba el director El segundo Es un contador De historias Como se define él Y yo le digo Hueón El estándar La hueá La hueá Me dice Hueón Hueón Yo te escribo Ah Una idea De hacer algo Con Maquina Una hueá Que no iba Para ni un lado Y me dice Hueón Por qué no hacía Estado Ya hueón Nosotros con Faisal Subni ¿Lo tiene en tu radar? Guionista La hueá ¿Helga Subni? No, no Faisal Nos tomamos un café Le conté mi historia Y vuelven con un texto Y el texto empezaba así Hola Quizá usted pagó una entrada Para ver a mi hermano Fernando O a Felipe Izquierdo Pero yo no sé Y dije Hueón Te agarró la voz Y ahí me atreví Con un papel Abajo En el Teatro Linares En una primera presentación Que yo leía Y hueón Me fui animando Y hice Cuatro años Con PowerPoint Con fotos Alguna vez Que no me atrevía A memorizar Hoy día Luis Después de tu influencia Muchos años Estoy con mi cuadernito Ah Este no falla Con el cuadernito Y ahí está la historia Hueón Y me encanta Pero siempre me he sentido En segunda división Pero es que Nunca O sea hueón En el respeto Por lo que hace usted Hueón Siempre me he sentido Un aprendiz Porque no Siento que Claro Me siento una mezcla rara Pero siempre en segunda división Nunca me he sentido Es que yo creo que He hecho casinos Me han pagado Un par de palos En empresas y todo Pero le tengo un respeto Hueón Al O sea siento que todavía Estoy en el camino Llevo cuatro o cinco años No pero bien Ahora siendo harto Porque ahora te llaman De todos lados Pero Justamente La característica Tuya De la tele Era que no eras Un animador No eras como El Rafa Araneda Claro Era una hueá rara Como entre Claro Era como este gritón ¿Cachai? Después se cusera El mismo rol Porque tú eras El animador Porque ibas Al medio nomás Claro Te veías como un conductor Opinabas para acá Opinabas para allá Entonces siempre He tenido como este híbrido Como que Y a lo mejor Por eso no te creías El cuento Claro Como una indefinición Nunca me he sentido Claro Nunca te he sentido Algo así como Esto soy Me dedico Soy facho ¿Y qué tanta hueá? Claro Qué chucha No, claro No Siempre estoy Estoy aquí y allá Culpa de Humberto Maturana ¿Lo tienes en tu biblioteca? Me suena El señor Maturana Él dijo Hay que poner Unos nuevos derechos humanos Derecho a parar Y irse El segundo No me acuerdo Y el tercero A cambiar de opinión Que están mal mirados En este mundillo Perdón ¿No están censurando? No, no Para nada Están cortando Así que Claro Ese híbrido Me hace estar Y no estar De repente Me baja la hueá Y digo Me voy Claro Porque a ti claramente Te gusta hablar el público Claro Sí No, me gusta estar Real escenario Te gusta estar Real escenario Hacer cualquier hueá Y esta beta de empresario ¿Qué hiciste en paralelo? Porque yo supe Que Lomitón era tuyo No, yo era un franquiciado Ah Llegué a tener Siete locales Una hueá Porque mira Mi papá era mago Pero era constructor civil Entonces él siempre me vendió Que las tablas Hueón Eran muy regular Ya Entonces Había que tener una profesión Están pasando papeles aquí Están identificando la hueá Bueno Entonces El mago Me hizo tenerle Miedo a las tablas Entonces yo soy publicista Y siempre he trabajado en empresas Y siempre he tenido restaurantes Y negocios paralelos Claro Como que le tuviera miedo A las artes A pesar de que ahora Yo te diría Que Post pandemia Yo ya no hago Ni una hueá O sea Puedo estallido Todas mis Pegas Son con Vivo A los auspicios Claro En la radio En la mañana En internet En la radio El conquistador Y con la reen Vierke McKenna Y la charla La charla puede ser Otro ingreso Pero ya Ya no estoy en un negocio Pero siempre tuve una pata En una bomba de encina En un restaurante En una empresa maquinaria A pesar de que soy socio De gran mach Mira ¿Y eso por qué ¿Por qué lo dejaste por el tiempo? Porque podrías hacer Tu otro evento Tu show Claro No ¿Cómo que weón? O sea Si me preguntáis En los últimos años En todas las pegas Me fui ¿Y si te enfocáis En una sola cosa? La madre Yo lo creo Porque me estáis diciendo Si es que siete niños Weón Te meten en una Pero ¿Por qué un niño nomás? No, claro Porque ya están los siete Oye Ya están los siete Podrías venir y regalar Una casa Asistente de producción aquí Pero Claro La deuda weón Es la que te hace tomar Cualquier weá Como que no podés despreciar No podés tener todos los weón En una canasta Entonces Me ofrecen cincuenta lucas Para animar un bingo Aquí a la salida Voy Claro ¿Cachai? Y entonces Con eso pago el Claro Entonces tengo Libero a Nicolás En las mañanas Con mi mamá Y mi hermano Y claro Que se ha estabilizado El conquistador Ha sido mi mayor Fuente de ingreso En los últimos años Porque me ha ido bien Claro Yo no solo animo Los programas Donde estoy Estoy ahora en la tarde A las siete de la tarde Con Mirko Con Mirko Bacari Se fue Se fue ¿Por qué? Porque hizo un blackout ¿Tú tienes hijos? Lucho ¿Un blackout? Sí Tengo una hija Me voy a la playa Tres meses No hablo No opino más por Twitter Nada Como que cerró redes Como que metió el celular Al agua Falta con Twitter De repente Pero weón Está ahí Mirando la playa Mirando la arena ¿Y por qué? ¿Se forró con la charla? Fue a México Y dice que vio la luz Yo creo Tiene que estar cagada En las cuerdas vocales Que tiene que calmar Está aburrido de operarse Tiene que operarse Dos o tres veces al año Y Se me fue la idea Tengo una dispersión Mirko Bacari Entonces estoy con Axel Callis Axel Callis ahora Axel Callis Axel Callis Un hombre que habla De encuestas Y de política En el teletroceso Muy capo Muy simpático Llevamos una semana con él Está muy bien Tengo la sensación Que tú dices unas cosas Y el equipo se ríe como loco Tenés como un botón Que apretá y se ríe Yo he tirado buenos chistes Y no se ríen Ni cagando Estas weas se ríen Solo con Slimming No 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 Es tu humor Mi humor no me lo entiende ¿Puedo probar alguna parte De la rutina? No ¿Cómo anda la wea? Mira tenemos En el sentido del humor Una instancia Para probar estándar ¿Ah sí? Sí Tenemos un escenario Y todo Así que un día ¿Cuándo hay sentido del humor? Los martes y jueves Pero No Yo venío con ustedes Y estuve con Estuviste con nosotros Y nos enseñaste a vender Que ustedes tienen que vender Yo leí de eso Nos decía y eso Que tiene el producto En el sentido del humor Tiene que ser una marca Y ustedes tienen que llamar Ah te lo haré Que nos tomamos un café Y nos decía Y como Ustedes tienen que llamar A las marcas Y ofrecerle en la wea Así Fue como el lobo Wall Street Pero sin cocaína Qué susto Claro Cómo se nota Que no había cocaína Oye Claro Sí Pocaron todo lo que dice Y aquí está la marca Ahora hay que sacar Llaveros del sentido del humor Supe que les fue muy bien El teatro Están forrados en plata Oye ¿Habían imanes? ¿Fue eso? ¿Los gestionaron? Imanes Sentido del humor Polera Hay que aumentar la franquicia Sí Esas cosas te gustan así Pelemos Bastante pero Ya Hueón Hueón Qué hueón Mi pega favorita Sí Ya ¿Cuál es el Cuál 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 es el Malo No, no, no No encuentro No encuentro Ni uno malo En cuatro que tienen Momentos malos Tienen momentos malos O sea Vi a Edo Caroba En un evento De mierda De gente que produce Un evento Que no pueden Cagarte de esa manera Pon en el escenario Una piscina Y el público allá No Hueón Entonces El producto No es culpa de Edo Caroba El productor Dice Hueón Parengamos el escenario Acá Que haya onda Con la gente Entonces Y esa gente De influencia Que no mezcan los hueones Sí Eso bueno Y los eventos de empresa Entonces Eso No hueón No encuentro todo bueno Otra vez vino Pablo Y Pablo también está en esto En esto de hacer stand-up También usa Photoshop O sea Me la pantalla No lo he visto Piensa que trabajo con él Todos los días A las 11 de la mañana Tenemos un programa Bueno Aún así Ustedes se ven como que Tienen un humor similar Y todo Y vino Pablo Y le fue re bien Empezó a subir los bonos Creo que los eventos Le subían Este hueón estuvo Este fin de semana Perdón No sé cuándo Se está emitiendo Este programa Porque las grabaciones Son las 9 y media De la mañana Hueón estuvo Sábado en Concepción Viernes en Santiago Jueves en Porvenir Miércoles pasado Este hueón Lo está agarrando Todo Pero igual Dos en Barlihuen Dos De 10 a 11 De 11 a 12 No Es que Yo creo que Está muy Está muy Es humor absurdo Además que él está Todo el día hueando Y te da envidio Pero quiero sincerar Que tuve clases De chistes Con Luis Slimming Sí Sí Tuvimos ahí Algo así Fue un almuerzo Pero No aprendí No, no, no He tratado Pero no Hay que trabajar Es práctica Es práctica Pero Pablo está En una tecla De humor absurdo Que le funciona Es que él nunca salió de eso Claro, claro Le funciona mucho Y me acuerdo de este Porque tú después Seguiste haciendo programa En el cable Me acuerdo del episodio De la vagina dentada ¿Te acuerdas? Claro, claro Ese es mi highlight Ese fue como Porque hueón Como que ahí te reconocieron Los jóvenes Claro Ahí está el señor De la planta carnívora O sea, hueón Ese es mi hit O sea, tú solo hacías yo así Claro Yo solo me reía Pero claro Los hueones Ese momento Es glorioso Y yo tiré como chiste En la tele Que ella se había hecho Famoso gracias a mí Claro Medio borracho Con un pisco sour En un programa Canal 13 Y la mina se va a la mierda Conmigo Y nos peleamos a muerte Cuando yo ya había estado Dos o tres veces Yo ya había estado Pero hay un patrón ahí Nicolás Te cura Paga la tele Dice hueá horrible Se enojan contigo Es un patrón Es un patrón Oye Un patrón del mal Sí No, no, no No, pero mira Tengo ese problema Con la vagina Con la Con la Ahí está la cuñada Lo sacamos Tengo eso Eso con la planta carnívora Pero desde acá Un cariño Un perdón Porque con los años Clara Yo no estaba consciente De que ella me dio una fama Que yo no la tenía Claro, sí Yo uno es un imbécil Se cree que Se la sabe toda Sí Y aparte en el entorno Tú eras el famoso Claro, yo creía que Bueno, yo salía en la tele Y me iba a decir Usé No existía Los pendejos Me existieron Gracias a la Fabiola No, yo también Pude haber puesto en tus lugares Haber dicho Mira, el cariño Este abuelito cree que Se cree que es él Claro Así que después Nada Después te he visto ya Lanzado a la vida Lanzado a la vida Haciendo stand-up Te veo contento Te veo problemado Por el rechazo Oye O sea Por varias cosas Mira Lo que no tenía una Tenís que afirmarte algo Está ahí muy disperso Hay que afirmar Está ahí muy disperso A ver La radio Conquistadora Es la que da más manteca Me quedo ahí Es algo de todo No, no, no Dejo el estándar No, no Eso y el estándar Es que tenís que enfocarte En una cosa Porque mucho abarca Poco abriendo Libren a Nicolás en la mañana De 8 a 10 Con mi mamá De 8 a 10 Ya Y las otras 20 De 2 horas del día A las 11 estoy con Pablo Zúñiga Ya A las En un horario de la tarde Grabo el programa A las 7 de la tarde Ya Y el resto Estáis corriendo Vivo en hueás Como esta entrevista Bueno, yo me acuerdo De una vez Esa clase Que según Nicolás De una clase Según yo Un almuerzo Bueno, no paraba De sonar el celular Todo el rato Ahí Oye, hueón No, te pago el lunes Hueón Y así Todo el rato Entonces me di una Y dije Oye, hueón ¿Cuánto le cobro? ¿Quién? ¿Andar cobrando? Este hueón está más cagado Este hueón está más cagado Que yo Claro, hueón Sí Creo que así fue Claro, claro No, pero Más encima Vendí a este personaje De que tengo la cagada Entonces igual Como que Vendo a mil por hora Como que es culpa tuya Pero he atendido poco hoy día Sí, no De hecho sé que He mejorado un poco No, pero alguna Esta hueón Le va a pegar el palo al gato Esperando que llegue Pero, a ver Y te imaginás A ver ¿Cuál es tu proyección En el stand-up? ¿Quiere ir a Viña un día? Chucha No, pero no digo No Es para que me fueron a ver Ah Voy a contar esta hueón Esta hueón Se van a pelear contigo Contigo Fui a hacer stand-up Para Palermo una vez Esa rutina que era Como rutina nueva Que había que presentar Material nuevo La fábrica de salchichas La fábrica de salchichas Un robo a mano armada De una chiquilla llamada Bernardino Rufinelli Bernardino Rufinelli Bueno, yo que no era nadie Hago la hueá Estaba Bello Estaba Fabricio Copano Muy simpático Se rieron un poquito Y yo hago mis 10 minutos Bingo Eh, que bien simpático Me voy A Bello, hueón Le dice a su manager Sergio Alvarado Oye, hueón La raíz muy interesante Alvarado que ve negocio En todos lados Oye, hueón Felipe, hueón Le llamó la atención Tu show, hueón Mira, hueón ¿Cómo está? Hay palabras mayores Sí, hueón La puta Me vuelve a llamar Me dice, hueón Hablé de ti en TVN, hueón José Antonio Te quieren ir a ver Viene un palermo Vamos, hueón Viene un palermo Me preparo Mi fotito Mi powerpoint Y me dice Estaba una mesa de TVN Allá Me salió como el pico Un show más malo Que he hecho en mi vida Una hueá Hola Bueno, el chiste Una hueá Pero como el hoyo Yo creo que me salvó Diosito Porque yo no hubiera estado preparado Para un Rudy Ray No estoy preparado Y me llama Alvarado Eduard llama Alvarado Y Alvarado me dice No, como el pico Como el pico No tenís Ah, pero así cara raja Me dice No, no Le gustó el show No tenís timing No tenís material No tenís nada No, sí Le digo Bueno, sí No, hueón ¿Esa es tu opinión? No, Alvarado, hueón Te contrato, hueón Te quiero de manager No, nunca más Y que Pero pensé Y dije No, me salvé, hueón Te salvé Pues yo creo Que los Rudy Ray Los Harry Dueña Son eventos traumáticos Sí Y a darte Todos tenemos shows malos La verdad es que Cuando te va mal en viña Claro No, no, no Yo creo que Mi inconsciente Yo Estaría hueón ¿Para qué va a mentir? O sea Esa ilusión De que te quitan una hueá O sea, claro Dice que te va bien Van a pegar Pero no Pero mi naturaleza No pretende un viña O sea, yo Me gusta el show, hueón Me gusta el doble estándar Con seis hueones Ya Siento que esa hueá Es un desafío O sea Que tengo que recorrer Mucho más de eso Para llegar a algo mayor ¿Y no te gustaría Un programa en la tele Como el que hace Feito Disculpa que lo lleve De nuevo para allá Así como un programa Político Pero más relajado Quizás No, no, no Yo pienso que fui Candidato presidencial Hueón Eso es lo más despreciable Fuiste candidato presidencial No lo recordaba No, no lo recordaba Pero para nada Y nadie, ¿eh? Hoy día leí mi programa De gobierno, hueón ¿Y cómo está hoy? Hueón era la raja, hueón No, es que yo me rayé Me pegué en la cabeza En esta búsqueda de fórmulas Para pagar la deuda Había una época Que había como 16 candidatos Piñera estaba con la hueá Exalmar Perú Marcaba 16 puntos Y su competidor Era Guillier Entonces se metió Todo el mundo A competir Claro Y dije Hueón, es yo Hueón ¿Por qué, hueón? ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no? Yo me había rayado la cabeza Porque yo entrevistaba Todos los lunes De Marco Enrique Ominami Me había defraudado un poco Con la hueá Las boletas O Kimichi Y la hueá Dije Ah, me tiro yo, hueá Como de hueé Pero en la noche Dije, hueón La tengo, la innovación Yo estaba metido ahí Y Tuve ocho meses con la hueá Estudié el presupuesto De la nación La hueá y todo Y claro ¿Y te veíais como presidente? Independiente de que sabíais Quien iba a ganar Decíais ¿Pensabais que podríais llegar A esta empresa? Yo veía la papeleta Pillera ¿Así como de radio? La raín Dije, les voy a romper Les voy a hinchar las bolas A estas hueones Claro Claro, porque yo tenía Una hueá de lenguaje Todo esto hueón Es una manga mentirosa De mierda Pero no te gustaría Hacer el experimento casi Porque siempre nos reímos En el imaginario De que ya Llegáis a la cantidad De la presencia Y pasáis todas esas trabas Y llegáis a los debates finales Y estás ahí Y tú ocupáis tus minutos Solo para hueá Eso es lo que yo quería Yo dije Los hueones Iban a ver Lo que es un pi chulo Eso es lo que yo quería hacer ¿Y qué detuvo? No, no, no Llegué a la papeleta Hay que tener mucha plata Hay que pagarle hueón A los notarios A cargar buses No, ser candidato esencial No, yo era un No, un buen negocio Yo me motivó Un Michael Moore Un documentalista Que escribió un artículo Y que decía ¿Por qué va a ganar Trump? Y Trump Y en el quinto punto Citaba a Jesse Ventura ¿Ya? Jesse Ventura Un locutor de radio Omediante Luchador de lucha libre Que ganó en Massachusetts Puro hueón No, no puro hueón Pero antisistema Bueno, en Italia Salió un humorista Y dije Hueón, voy Pero aquí hay que tener Mucha plata Y hay que querer mucho La hueá Bueno, ¿por qué te conté Esta hueá por algo? Ah, no Ni cargando Sin filtro Mi pega en la vida Espérate Lucho Yo Con mi mamá Huevo toda la mañana Con Pablo Zúñiga Huevo toda la mañana Con Macari Vidal Ahora con Callis Huevo todo el día Con Bianchi Maquena Huevo todo el día Mi pega es huevo O sea, yo tengo mucha deuda Vivo corriendo Estresado Pero yo ya sé Porque estoy vivo Porque yo trabajo Con hueve Yo no voy a estar Cargando papeles Para atender hueones No No, no, no No, no, no Ni cagando Ya Y después de toda Esta conversación Sí ¿Apruebo o rechazo? Vamos a dejar La pregunta pendiente Aunque ya sabemos Qué huevo Vamos con nuestros oficiadores Nada mejor Que partir este programa Junto a un rico Y calentito Marley Coffee 100% orgánico Pueden encontrar Sus distintas variedades En www.marleycoffee.cl Y ingresar el código Entre broma y broma Y poder tener Un rico descuento Marley Coffee Un café para todos Agradecer a los amigos De La Durma Que están con nosotros Ellos te pueden ayudar En todo tu proyecto Desde la idea chiquitita Hasta una idea más grande Muebles Objetos de decoración Lo que queráis El tamaño aquí No importa Ejale Puedes buscarlo además En Instagram Como Arroba La Durma La Durma Tu ambiente A la medida Y junto a nosotros Casa Renovatio Óptica Con atención personalizada Reserva tu hora Y podrás recibir Un servicio Integral Evaluación oftalmológica Y asesoría estética Según el rostro Técnicas en cristales Según receta Casa Renovatio Cuenta con su marca propia Con modelos únicos Y exclusivos Con una ubicación Privilegiada En el casco histórico De la ciudad Encuéntralos en Instagram Como Arroba Óptica Guión bajo Renovatio Casa Renovatio Pioneros En asesoría estética Y también está con nosotros Killstore Donde puedes encontrar Todos los equipos Que usamos Metiéndote ahí Al enlace Que está en la descripción Puedes ingresar el código El sentido del humor KS Pero si estamos En el entrenamiento Y broma Así es Ingresa ese código Y tendrás descuentos Entre un día Y un 30% ¿Qué mejor? Killstore ¡Ulalá! Nuevamente con nosotros OneXbet La casa de apuestas Más confiable Con los coeficientes Más altos Y pagos garantizados Ahí podrán apostar Por distintos deportes Y de eSport del mundo Para los jugadores nuevos Ingresar el código Entre broma Todo junto Iniciando cada palabra Con mayúsculas Y obtendrán un bono De hasta 130 dólares Ucos OneXbet La mejor casa de apuestas Del mundo mundial Y ahí vuelven Nuestros auspiciadores Ahí estamos Ya estáis debiendo ¿Qué cuenta estáis pagando ahí? Un auspiciador Confirmó un contrato Ah, qué bueno A un mes De él En la votación Un mesito La Raín vende contrato Vende contrato Todo dice No, no Como echáis De la inestabilidad Está todo parado Está todo parado Le digo Compre ahora Porque sea cual sea El resultado Rechado La hueá Después No, hueá Estoy perdiendo Bueno, oye Te tengo un regalito Para que podáis revender De Marley Coffee Consumo estupefaciente Marley Coffee Sí, viene una tacita Viene esta cosita Viene todo Muy bien Oye, pero qué cariñoso Y también te viene de regalo Esta para que te la leas No te puedo creer Porque ¿Por qué me tinca que? Que no vaya Esta es la que reparte La constanza web No, no Esa es la que La que va con él Y para que podáis leer Los concursos Déjame ver al tiro Voy a hacer la prueba de fuego Si el artículo Donde pongo el deo Me convence Me convence Voy con la prueba Es deber del Estado Garantizar la democracia Ambiental ¿Pero qué? ¿Qué man? ¿Qué es esa weyada? La democracia ambiental No, c*** Me muero Casa Renovatio Me muero Me muero Casa Renovatio Me muero de c*** Bien Casa Renovatio Con nosotros Para que ahí ¿Te acordáis los lentes oscuros? ¿Usaste los lentes oscuros? Pero mira que bueno Mueve Che Cuxé No, no Que ese Cuxé Ahí te veis full Ahí sí Muy bien Excelente Y ahora di A prueba Oye, yo que no hago un peso Para este programa Y agarré a tantito Constitución Y estupefacientes Bueno, es café Muy bien Despedimos de este programa Con el fuerte aplauso Para el señor Fernando Larraína Nicolás Larraín Gracias Gracias